Ese no va, va el otro Está cayendo todo, cojo Claro, Emilio es un champuzas Los de las retros se te dan mal, eh A los ruidos, a los ruidos Venga, va, que te van a coger en el desmonte a trabajar Pero quieres coger tierra Pero un de las más Ahí la tienes, ahí la tienes Está buena, está buena Está buena, está buena Yo me cambio, yo me cambio Cambio, cambio, cambio Chaje, chaje Toma Tiene fuerza Camillo Dale, dale caña Dale caña Tiene su truco, eh, Néstor, pero yo no se lo he pillado Metele, mete la rafa adentro Qué buena, qué buena, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ahora es de la izquierda, Néstor, ese, ese, ese